En todos los macrosectores estamos viendo crecimientos muy robustos, incluso de dos dígitos. Cuando vemos el crecimiento de pecuario y pesca, que incluso llega a casi un 30%, el sector agrícola que supera el 10%, el sector industrial también, cuando eliminamos o excluimos componentes electrónicos o partes para computadoras, todos estos sectores crecen a niveles, como les digo, que superan los dos dígitos. Entonces no es un solo sector el que está impulsando este crecimiento, sino que vemos una recuperación franca en prácticamente todos los sectores.